Música Muy, pero muy buenas noches y bienvenidos a MDQ para todo el mundo. Muchas veces me pregunté si la magia realmente existe y con el tiempo me di cuenta que sí. La podemos encontrar en esos momentos únicos que no tienen una explicación y por eso lo llamamos mágicos. Pero existe un lugar en donde la magia se respira y ya mismo lo vamos a conocer. ¡Ey, un justo hablando de magia! ¡Mirá lo que compré! ¿Qué te compraste? ¿Un palito? No, ¿qué palito? Es una varita mágica. ¿Una varita mágica? ¿Y de dónde sacaste este juguete? Ningún juguete, es más, lo pagué una fortuna y lo compré por internet. No lo habrás pagado con mi tarjeta. Obvio, ¿qué querés? ¿Que me aparezca por arte de magia? No, Cullini, pero te vieron la cara. ¿Cómo podés pensar que este palito es una varita mágica? Eugenio, es una varita mágica de verdad. Hagamos una cosa, pedí lo que quieras y te muestro. No me hagas perder el tiempo, por favor. Pero pedí lo que quieras. Mirá, solo para seguirte la corriente, me gustaría conocer un lugar soñado. Aguas transparentes, arenas blancas, palmeras, un verdadero paraíso. ¿Un paraíso? Sí, un paraíso. Mirá esto. ¿Qué? ¿Algo así? No lo puedo creer. Préstame la avenida. Te volviste loco. Pero, Cullini, esto es increíble, funciona. Claro, Eugenio, es una varita mágica de verdad. Podés hacer lo que quieras. ¿Lo que quieras? Sí, lo que quieras. Entonces, ¿por qué no probabas? Si por arte de magia me pagás todo lo que me debés. ¿Qué? No sé de qué me estás hablando, que yo te debo a vos. Por supuesto, me debés un montón de plata. ¿Qué plata? La plata, la guita, la mosca. ¿Querés tu mosca? Por supuesto. Bueno, tomá. No, pero, Cullini, esto es un asco. Es que le estoy aprendiendo a usar, voy a leer el manual, ahora vengo. Esto es increíble. Disculpen, y hablando de increíbles, te cuento que dentro de este programa vamos a conocer el ritual más increíble de todo el planeta. Se celebra en la montaña del Sorte, Yaracuy, Venezuela, y es en honor a la diosa María Leónza. Si la persona que está poseída ve a la montaña del Sorte, Yaracuy, Venezuela, y es en honor a la montaña del Sorte, Yaracuy, Venezuela, y es en honor a la montaña del Sorte. ¿Ve que estás grabando? Se puede molestar y hasta te puede clavar una faca, como la que nos está por tirar. Grabar no es una falta de respeto, pero como están poseídos, no sabes cómo pueden reaccionar. No por casualidad, este es el ritual de espiritismo más grande del mundo y ya mismo lo vamos a conocer. ¡Genio! Justito, hablando de poseídos. Ya aprendí a usar la varita. Olvidate, culín, este palito anda más. Anda bien, aprovechemos, podemos viajar por cualquier lado, podemos ir a China, Jujuy, Mechonguemos, Jujuy, Holanda, Erastonina, Villa Cacique. Perdón, ¿dijiste Holanda? Sí, Holanda. Pero igual olvidate, porque este palito no anda. Para que veas que anda, nos vamos a Holanda. Viste que anda, Uganda. Uy, pero sos un gracioso. Volvamos, dale. Pero esto es un chiste, vos le pediste Holanda y terminamos en Uganda. Bueno, Holanda, Uganda, tanto escándalo por dos letras. Sí, por supuesto, con una sola letra cambia todo. No es lo mismo decirte que sos el gran hijo de Buda a decirte que sos un gran hijo. Pero ¿sabés qué? Olvídate, porque ya vuelo que esto nos va a traer problemas. Sí, con esa nariz podés oler los problemas a nivel mundial. ¿Me estás tomando el pelo? No, Eugenio, pero pedilo, vos así no me echás la culpa, ¿qué querés? Bueno, está bien, me gustaría cambiar las cubiertas del móvil 1 de MDQ. Pero pedí más. ¿Cambiar el móvil? Más, más, mucho más. Y la verdad, me gustaría que de una vez por todas salgamos del fondo y nos vayamos para arriba. Vos dejámelo a mí. Vamos. ¡Listo! ¡Nos fuimos para arriba! No, Culini, pero yo te dije que nos vayamos para arriba por la buena vida, no a 7.000 metros de altura en el Himalaya. Nada te viene bien. Si vamos para arriba, ¿por qué vamos para arriba? Si vamos para abajo, ¿por qué para abajo? Así la vas a marear. ¿Sabés qué pasa, Culini? Esta varita va para cualquier lado. No funciona. ¿Cómo que no funciona? No funciona. Es que tenés que pedir bien clarito a dónde querés ir y qué querés hacer. Pero va de vuelta. Bueno, está bien. Me gustaría conocer la tribu más colorida de todo el mundo. Para ser específicos, viven en Etiopía y se las conoce como la tribu caro. Pero olvídate porque esto no funciona. ¿Que no funciona? No funciona. Mirá. Etiopía, tribu caro. Funciona. Vamos a la musulina, Haití. No lo puedo creer, vamos a recorrerla. ¡Vamos! 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 ¿Y qué te pareció? Impresionante. Volvamos. Tenía razón. Funciona. ¿Viste? Te dije con esta varita. Podés ir a donde quieras. Podés ir a fiestas electrónicas, recitales, rituales. Te podés hacer millonar. ¿Dijiste rituales? Sí, el que quieras elegir. Lo pedís y listo. Buenísimo. Me encantaría conocer un ritual que se conoce muy poco porque es peligrosísimo ir a grabar. ¿Cuál? ¿El de María Leónza? Sí. ¿Vos te volviste loco? Y no nos protege ni la varita mágica. ¡Andá vos! Tómatela. Y ahora sí, prepárate para conocer el ritual más impresionante de todo el planeta. Arrancamos en el Valle de Caracas, rodeados por la impresionante cordillera de los Andes. En la autopista Francisco Fajardo, montada en un tapir, María Leónza ya está presente. Pero nos espera un viaje de casi cuatro horas para llegar a la montaña de Sorte, lugar en el que miles de personas se encuentran para rendirle tributo. Y si alguien nos lleva, vamos a conocer el ritual más extremo de todo el planeta. La histórica Caracas forma parte del municipio del Libertador, precisamente porque dentro de este panteón se encuentran los restos del Libertador Simón Bolívar, a quien controversialmente exhumaron y hasta le quebraron algunos huesos. Estamos en ruta y muy contentos a cargar nafta. ¡Adiós! ¡Adiós! Se lo dejamos a este, ¿eh? Me devuelven a los 20 minutos. Ahí como decimos en mi país, regalar es una estafa a este. Es barata la gasolina aquí, ¿no? Sí, aquí es muy barata. Debe ser el único lugar del mundo donde llenas un tanque contento, te vas con una sonrisa. ¡Llenito! ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? Ah, estos son mis bolívares que uno no hace nada. No hace nada. ¿Cuánto sale un caramelo? Un caramelo, es costa como 10 pagos. Esto no vale un caramelo. O sea, un caramelo vale 10 de estos billetes. Y con este billete llenas el tanque de nafta. Impresionante. Muchas gracias, adiós. ¡Adiós, gracias! Increíble, con lo que vale un caramelo llenas 10 tanques de nafta y por la inflación vas a encontrar billetes grandes tirados en la basura. Con la inflación más alta de todo el planeta, Venezuela está totalmente paralizada. Los comercios en bancarrota, no hay insumos y mucho menos repuestos para esta máquina. Pero sin dudas, nuestros hermanos venezolanos, a pesar de estar pasándola muy mal, siempre le ponen la mejor onda. ¡Adiós, hasta luego! ¡Adiós, hasta luego! ¡Adiós, hasta luego! San Felipe, acá no vas a encontrar edificios altos porque los terremotos son frecuentes y antes que construyeran esta tranquila ciudad, un terremoto destrozaba la antigua. San Felipe, el fuerte. Y si embocamos el dron, vamos a ver cómo quedó la ciudad después del terrible terremoto de 1812. Tuvimos suerte, pero los que no la tuvieron fueron los 20.000 venezolanos que perdieron la vida con el terremoto. Estas son algunas de las anchas paredes de la iglesia y la pila bautismal, que todavía está intacta y con la inscripción que cuenta que fue hecha en el año 1748. Seguimos viaje y se viene una burrada. A punto de que lo atropellen, está Jacinto Jiménez, más conocido como El Topo. Jacinto es un actor que está pasando por un mal momento económico y trata de zafarla pidiendo una moneda con el traje de la burra. Pero lamentablemente, nadie le da un centavo. Jacinto, ¿cómo anda? ¿Cómo está? ¿Bien? Tiempo sin verlo. Sí, es cierto. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda la gente por aquí? Bueno, bien, aquí estamos pensando porque la burra está más vestida. Cuatro años que no le pongo un traje bueno. Y esta burra tiene razón en las patas. El tradicional baile de la burra, o burriquita, es patrimonio cultural de los venezolanos. Se festeja en todo el país con bailes muy alegres y trajes de burra coloridos, aunque la burra del Topo Chillo está un poquito abandonada. Muy bubaño el presidente de Venezuela, que colabora siempre con los cultores, pero a mí no estoy abandonado. ¡Eh! ¡Esto se no es tan bueno! Intentamos darle una mano y le enseñamos algunos truquitos para que pueda ganar unos manguitos más. Ahí está. Que no pague, no pasa. Adiós, Topo. Gracias. Un placer. Un saludo para la Argentina. ¡Vamos! Hola, ¿cómo andan? Bien. ¿Le van a dar al Topo Chillo? Adiós, suerte. Vamos, Topo, ¿eh? Vamos a la boli. Nos hacemos socios, ganamos mucho dinero. ¡Sí! Menos más que me he guiñado. Adiós. Con el negocio en marcha, trepemos a alguna camioneta para ir directo al ritual. ¡Vamos! Bueno, muchachos, adiós. Gracias, ¿eh? ¡Nos vemos! Las perfumerías esotéricas son la parada obligada para los que van a la montaña de sorte. ¿Cómo andan? Bien. ¿Preparado? Preparado para la montaña. Acá se comparan los precios como en cualquier lugar del mundo. A ver, $1,500 el paquete. Está barato, está precioso. Y cada uno prepara su propia receta. Esto fue amor, rosa. Mandarita. Permiso, a ver, no molesto. Negocio, negocio. Ella es bonita, ella es bonita. Amigo, ¿qué es esto? Culebra ciega. ¿Culebra ciega? ¿Culebra? Culebra ciega. Porque está muerto, yo no veo más. Sin lugar a dudas, el mejor día para trabajar en la santería es el 12 de octubre. Sentada en un tapir y como símbolo de fecundidad, María Leónza sostiene entre sus manos una pelvis de mujer. Habanos, velas, amuletos, hoy se vende todo. ¿Cómo manda la venta hoy? Buena, muy buenísima. El mejor momento, ¿no? ¡Y ahí las flores! ¡Flores, flores, flores! Al tener un clima tan variado, las flores realmente son increíbles. ¿Y qué tal están las flores? Bonitas, ¿no? ¡Qué tal de 30! Y es una muy buena ofrenda para homenajear a la reina en la montaña de Sorte. Suerte, que la pases bien. Gracias. Ahora portate bien porque vamos en cana. ¡Willy, Willy! El despliegue de seguridad es impresionante. Te digo una cosa, con tanta seguridad, me estás dando un poquito de miedo. De todas partes, miles de personas vienen como pueden a participar en el ritual a la diosa, acá. En la montaña de Sorte, Yaracuy, Venezuela. ¿No, Rubén? En la montaña de Sorte, por Yaracuy, en Venezuela, vive una diosa. A cruzar el río. Guarda, ¿eh? En la montaña de Sorte, por Yaracuy. Cuando quieran. Vive una diosa, una noble reina, de gran belleza y de gran bondad. Muy bien, muy bien. Un portal es el altar donde se conectan con los espíritus. Acá los creyentes rezan, hacen algunas ofrendas o también, con toda la paz del mundo, se preparan para la lectura del tabaco. El tabaco es fundamental en toda la montaña de Sorte. A través del humo, al elevarse, piden protección, purificación, salud o cualquier deseo que la diosa María Leónza les pueda conceder. La respuesta, la van a tener en el momento, leyendo la forma con la que se quemó el tabaco. Disculpe que la moleste, señor, pero ¿por qué está pidiendo? Por la paz, que hay que pedir mucho por la paz, por la armonía. También se interpretan las chispas que suelta el habano y ya lo vas a ver. Hola, bonita. Hola. Adiós. Familias enteras vienen varios días antes para conseguir un lugar en el que puedan pasar la noche, protegerse de la lluvia o del picantísimo sol. Está buena la sombrita. Sí, agradable, bastante agradable. Gracias. Ahora prepárate, porque cruzando este puente vamos a conocer un mundo totalmente desconocido y muy sorprendente para nosotros, pero venerado por más de un tercio de los venezolanos. La cámara para que se ve en televisión. Te anticipo que no vamos a mostrarte imágenes que te puedan afectar, pero sí te vamos a contar de qué se trata este impresionante ritual. Esta es la corte vikinga. Quiero subir a la montaña a conocer a María Alionza, que con su fuerza no se amaba. Y a la montaña voy a vivir en todo. Este culto tiene 45 diferentes cortes espirituales. La corte vikinga es una de las más poderosas y sangrientas de todas. Algo increíble es que a los dos minutos de haberse flagelado no les queda ni una sola marca. Pidiendo por la fuerza espiritual, estamos en la corte de la Negra Francesca. Acá no vas a ver gente flagelándose, pero grabar puede ser muy peligroso. Ponete atrás de la tila esta. Grabar no representa una falta de respeto, pero si al espíritu que toma posesión de la persona, en este caso el de la Negra Francesca, no le gusta, puede reaccionar de manera muy agresiva y hasta te puede clavar un cuchillo como el que casi me clava en el pie. Estuvo muy cerca. Brinda con la acera derretida de una vela encendida, participa con la gente, pero no se olvida de la cámara. La persona que está atrás de la que está en trance es conocida como banco. El banco tiene un rol muy importante porque es el responsable de cuidar la salud del que está en trance, pero además es el encargado de invocar y hablar con el espíritu que tomó posesión de este cuerpo, que a partir de ahora se llama materia. La materia no siente dolor y el espíritu puede hablar en un idioma que solo el banco entiende. Me acerqué al banco a preguntarle qué podíamos hacer para no faltarles el respeto y para evitar que nos sigan tirando cuchillos, pero lamentablemente Francesca me vio. La cámara. No, la cámara. No, la cámara no era. Grabar no es una falta de respeto, pero nos piden que no grabemos para cuidarnos, porque nadie sabe cómo puede reaccionar el espíritu. No, la cámara no. Por martesiones con la gente. Francamente estoy temblando porque no sabía qué podía pasar. A su área se va a quitar lo que tiene. Por suerte esta vez me tiró buena onda. Es creer o no creer, pero la buena energía siempre te llega. Tal vez para muchos este ritual sea un poco extraño, pero es parte de las diferentes culturas que tenemos en nuestro planeta y es bueno conocerlas. Ahora sí, se viene la corte vikinga, el baile en candela, pero... Pero ¿sabés qué? Todo esto lo vemos después. Para muchos este es el acto de fe más grande del mundo y para otros una verdadera locura. Por supuesto no somos quienes para juzgar qué está bien y qué está mal. Cuando cae la noche se celebra un baile conocido como el baile en candela. Candela significa fuego y aunque no lo puedas creer, mastican brasas encendidas o caminan por el fuego y no les pasa absolutamente nada. El baile en candela es el acto de fe más grande en este culto. Y cuando las brasas están al rojo vivo, hacen esto. Te aseguro que con solo estar a pocos metros el aire te quema, pero ellos caminan, mastican las brasas o las agarran con las manos, protegidos únicamente por sus creencias. Pero lo más increíble de este particular y caluroso baile es que no les pasa absolutamente nada, ni siquiera una ampolla. Y esto es solamente un anticipo de lo que vamos a conocer juntos en algunos minutos. Caminar por las brasas o masticarlas sin que te salga una sola ampolla no tiene una explicación científica. Ellos aseguran que es toda una cuestión de fe. Eugenio, te muestro lo que aprendí a hacer con la varita. Buenísimo. ¿Me lo mostrás después? Bueno. En algunos segundos vamos a seguir conociendo este impresionante ritual. Disculpen. 25 mensajes del mago Emanuel que le devolvamos ya a mí, Mola. ¿Pero qué haces? Nada, Eugenio. Estamos al aire. Lo lees después. En algunos minutos seguimos con mucho, pero les aseguro que muchísimo más MDQ para todo el mundo. ¡Gracias! 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 Ahora sí. ¡Bú! Ahora sí. Prepárate para seguir conociendo el ritual de espiritismo más grande de todo el mundo. Eugenio, esto es increíble. No, Cullini. Increíble. Es que me interrumpas. A cada rato no podés. Es que tenés que ver esto. Mirá. Cullini, sos vos. Sí, sos vos. ¡Qué asco! ¡Guau! ¡No! ¿Qué hice? ¡Te transforma en perro! ¡Mirá el hocico que tenés! No, Salá. Me digo guau porque estoy sorprendido. ¿Sorprendido? Estoy yo con esta varita. Te puedo conceder el deseo que pidas. ¿Qué querés? Mirá. Mucha varita. Mucha magia. Pero acá está todo hecho un asco. La verdad me gustaría que barras, que valdés. ¿Que qué? Que valdés. Bueno. ¡Valdés! No, Cullini. Pero yo te pedí que valdés. No que me traigas a la península de Valdés. Siempre quejándote. Vení, volvamos. Y claro que me quejo. Le pedís algo y la varita interpreta lo que se le ocurre. Porque lo estás pidiendo mal. Tenés que pedirlo bien, con ganas. Pedí, pedí. Bueno, está bien. Me gustaría conocer Isla de Pascua, señora varita, por favor. ¡Listo! No, pero ¿qué te dije? Le pedís Isla de Pascua y me trajo un huevo de Pascua. ¿Sabés qué pasa? Como vos tenés todo, no sabés lo que pedir un deseo. Pero sí, lo único que tengo son deudas. Además, te faltó lo más importante de las palabras mágicas. Dejame a mí. Sin Salamín. Sin Salamín. Con Salamín. Bueno, Cachito, ¿a quién le decís Salamín? Es que vos estamos en Isla de Pascua. Sí, y mirá esto. Polini, sacame de acá. Sí, esta isla está buenísima. Vamos a recorrerla. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y? ¿Te gustó? Te digo la verdad, este lugar es impresionante. ¿Querés que volvamos o nos quedamos ahí? Volvamos, dale. ¡Vamos! Esto está buenísimo. La verdad que sí. La tenemos que usar para... Perdón, tenemos. Sí, la varita es mía. No, escuchame una cosa. La varita de los dos o no es de nadie porque la pagaste vos, pero con mi tarjeta, viejo. Bueno, está bien. Te la presto un ratito nada más. Yo no la vengo a buscar. Disculpen. Hola. Hola, Eugenio. Sí, ¿quién es? Te habla Emanuel, el mago. Justito, Emanuel. ¿Cómo andás, querido? No, no. Ningún querido, loco. Ningún querido. Todo lo contrario. Te estoy viendo en la tele y estás con mi varita. Es una... ¿Cómo? ¿Por qué tenés mi varita vos? ¿Tú varita? No, no puede ser. Esta la compró Culini por internet. No, no, Eugenio. Esa varita es mía. Es un regalo. Me lo regaló un amigo mío del Museo de Judín. Es una antigüedad eso. ¿Cómo que te apareció en tus manos? Me desapareció en mí y te apareció a vos. No, me la afanaste. Sos un chorro, loco. O sea, ¿cómo tenés mi varita? ¿Sabés qué voy a hacer? No, no te quiero escuchar. ¿Sabés qué voy a hacer? Los voy a hacer desaparecer a los dos. Pero de verdad, esta vez no van a aparecer más. Pero Manuel, escuchame. Te juro que yo no tengo... Hola, hola, Emanuel. Culini, no lo puedo creer. La robaste, la varita, el mago, Emanuel. ¿Yo? Sí, vos. Sí, fui yo. Quería saber qué se siente estar tocado por la varita. Estar tocado por la varita. Escuchame una cosa. Antes que me desaparezca el mago, prefiero desaparecer por mi cuenta. Voy con vos. Viajemos con la varita. No, Culini. Vos no sos bienvenido. Sí. Pero vos sí. Sí. Bienvenidos a la montaña de María Alionza. Bienvenidos al mundo y los espíritus. Bola de Dios, la sacerdotisa más importante de toda la montaña de sorte. Aquí llega una gente, una silla de ruedas, y se va caminando, papá. ¿Se van caminando? Se van caminando, sí. 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 La religión es que respetarla, sea cual sea. ¿Es la muerte o no es la muerte? No es la muerte o no es la muerte. Que venga, que venga, que no le tengo miedo. Que venga, que venga, que no le tengo miedo. ¡Fuerza, mamá, mamá, mamá! Estás como si no hubiese pasado nada. Sí, claro. ¿Y qué has sentido? ¿Qué se siente? No, bueno, este, fuerza y con mi, sigo practicando con mis muertos para seguir evolucionando siempre. ¿Qué es lo que estás pidiendo? Estoy pidiéndole a ella para mi salud, para mi evolución, mi progreso y desenvolvimiento, tanto mía como de mis hijos y de mi familia. ¿Vienes con toda tu familia? Ajá. Y todos piden más o menos lo mismo, salud, felicidad, amor. Es universal ese pedido. Ajá, muy bien. Exactamente. En la lectura del tabaco no solo importa el humo, sino las chispas que suelta y la forma en la que se quema el habano. Bueno, ¿qué dice, por ejemplo? Aquí me habla de la parte de la evolución, la parte de la prosperidad, que hay muchos trancamientos, hay mucha suciedad. ¿Y dice cómo limpiar la suciedad? Ajá, claro que sí. Hay que hacerse unos baños, unos despojos para despojar, apartar toda esa suciedad y tener el triunfo de lo que se está pidiendo. Muchas gracias. Aquí te pido fuerza, la claridad, fuerza, alma, mamá, fuerza, aquí llamamos, fuerza, ¡Fuerza, alma, fuerza, alma, fuerza! Existen 45 diferentes cortes espirituales y cada una tiene una particularidad, pero todas tienen en común venerar a la diosa María Leónza encontrándose en este lugar sagrado conocido como la Montaña de Sorte. En la Montaña de Sorte por Yaracuy. Debajo de este puente nace el río Yaracuy, el lugar de las purificaciones. Pero prepárate porque cruzándolo vamos a conocer a las cortes más extremas y te anticipo que grabar es muy peligroso. Ahora vamos a conocer a la corte vikinga. Difícilmente se pueda grabar porque no te autorizan a que grabe, pero vamos a preguntar si podemos. Por suerte lo conocimos a Juan, integrante de la corte vikinga y nuestro pasaporte para entrar. Juan, anda con el... ¿Estás preparado? Con un cuchillo en la cintura, Juan tiene más autoridad en la montaña que cualquier integrante de la ley. ¡Segu! 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 Ya estamos adentro y a partir de este momento dependemos 100% del espíritu que se manifieste en cada persona. ¡Segu! 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 Y por suerte hasta el momento, a ninguno le molestó que estemos grabando en el corazón de esta ceremonia. ¡Segu! 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 Toda la montaña está adornada y decorada con altares en esta corte como si fuese un casamiento y ya estamos en la corte de la Negra Francesca. Ella es la esposa del Negro Felipe, una de las tres potencias de este culto. Le gusta que la atiendan y es muy alegre, pero es mejor que no nos vea grabando porque te puede dar un abrazo, pero también clavar un cuchillo. Los espíritus pueden bendecir o comunicarse con las personas y a veces da mucho trabajo convencerlos para que abandonen el cuerpo en el que se manifestaron. Pero no te asustes porque para eso están los bancos. Ellos se encargan del bienestar de los médiums y con sus conocimientos, en muy poco tiempo la persona queda como nueva y ahora lo vas a ver. Este culto nace con la combinación de diferentes etnias y credos, la africana, la española con la colonización y la indígena o nativa de Venezuela. La materia es la persona que recibió al espíritu y con todo el respeto que les tenemos a las culturas diferentes a la nuestra, seguimos averiguando para aprender y, por supuesto, para que no nos sigan tirando cuchillos. Estuvo tan cerca que me dio miedo. Vaporizando alcohol para limpiar a la materia y siempre detrás está el banco. En este momento está invocando al espíritu para que tome posesión del cuerpo, pero además es el encargado de cuidar a esta persona para que no le pase nada malo. Mientras tanto, el espíritu está entrando en la materia. El espíritu ya está dentro del cuerpo y ahora se va a manifestar. Afortunadamente no le molesta que grabemos, pero a Francesca sí. Y nos mandaron al frente. Insisto que grabar no es una falta de respeto, pero nos piden que no lo hagamos para cuidarnos, porque si al espíritu no le gusta, se puede poner muy feo y Cullini lo sabe. Una sincronización perfecta. Mirá cómo esquiva la mirada de Francesca, un campeón, pero igual no funcionó. La cámara. Esa la cámara no es la tierra. La cámara. No, la cámara no es la tierra. ¡Ey! La cámara. Que la estaba viendo, negro. ¿Quién sabía que estás tan vulnerable? ¡Ey! ¿Por qué está o no está? Está. ¿Soy la muerta o no soy la muerta? ¿Es la muerta o no la muerta? Sí, sí. ¿Mucha polución en tu espacio? Muchas gracias. Oye, la muchacha. A otra muchacha. De repente, una persona que vino junto a un grupo de universitarios se desplomó. Un rato antes habíamos conversado con ella y nos dijo que no era creyente, que había venido solo por curiosidad. Pero acá está, a punto de recibir una sanación. Voy a hacer una sanación a esta carapán. Pólvora. Mira, que se quiten ahí. Porque ahí están haciendo una velación los que están ahí. La pólvora se usa para hacer una limpieza y para alejar a los malos espíritus. Durante más de una hora se quedó inmóvil y de a poco se empezó a levantar. Realmente nos sorprendimos porque al saber que no era practicante de este culto, era increíble ver el estado en el que estaba. Y unos minutos después, se acercó una compañera de la facultad porque no podía creer cómo estaba su amiga. El sincretismo está en todo momento. Comprueban que la persona esté bien y la aplauden. Mientras Francesca prepara unas velaciones, nos quisimos ir, pero como por suerte le caímos bien, quiso despedirse. Dejamos la corte de la negra Francesca y ya estamos en la de los vikingos. Ellos no le temen a nada y se internan en los bosques de esta gran montaña. La corte vikinga es la más impresionante de todas. No te vamos a mostrar los momentos más fuertes porque sabemos que lo estás viendo en familia, pero te aseguro que vas a conocer uno de los cultos más increíbles del mundo. Detrás de las personas que están entrando en trance están los bancos y por un momento pensé que había descubierto el por qué están detrás. Pero no. Enseguida me di cuenta que esa teoría podía fallar. La música agita a los espíritus y como te dije recién, no te vamos a mostrar los momentos más crudos, pero así quedan un minuto después. Llegó el momento de relajarse en el tranquilo río Yaracuy. Acá se hacen las purificaciones y después todos se encuentran en este altar principal para preparar el fogón, porque se viene la candela. Candela significa fuego y cuando las brasas estén al rojo vivo arranca el famoso baile en candela. ¿Y sabes qué? Sobre las brasas van a bailar. ¡Pare en el fogón que venimos a bailar! ¡Ay, dolores! ¡Fuego canela! ¡Fuego canela! ¡Que se la fuego! Esto realmente es increíble. Las brasas tienen una temperatura de 900 grados y no solo caminan o las agarran con las manos, sino además las mastican como si fuese un caramelo. ¡Ay, dolores! Los espíritus indígenas entran en los cuerpos de los creyentes, a los que no les pasa nada, haciendo que el baile en candela sea el acto de fe más grande de este culto. De repente la euforia aumenta y mirálo vos, ¡no se puede creer! ¿Y querés ver cómo les quedan los pies? Disculpa, no me muestren los pies. Ver cómo caminan por las brasas o se flagelan sin que les quede una sola marca es algo incomprensible. Eugenio, con esta varita... ¡Jugini, todavía no le devolviste la varita a Emanuel! Ahora se la devuelvo, pero vos ya mostraste el anticipo. Lo estaba por mostrar hasta que me interrumpiste. Bueno, mostralo. A modo anticipo, les cuento que la próxima semana vamos a conocer a los últimos gorilas salvajes en las montañas de Uganda. ¡Hola! No sé, ahora le pregunto, ¿dónde estamos? No sé, a ver. Estamos en la selva impenetrable de Windy, en la frontera del Congo, Ruanda y Uganda. Hasta acá vinimos especialmente para ver si encontramos a los casi extintos gorilas de montaña. La próxima semana vamos a vivir una de las experiencias más salvajes de nuestras vidas. Nos vamos a internar en la impenetrable selva africana para conocer a los últimos gorilas de montaña. Te anticipo que encontrarlos no va a ser nada fácil porque tenemos que recorrer lo más espeso de la salvaje selva de Windy. Windy significa impenetrable. Y ya te habrás dado cuenta, ¿por qué? ¡Fuá! Nos acompañan guardafaunas armados, uno delante y el otro detrás, porque en este lugar hay elefantes, leones, hienas salvajes y otros animales que te pueden atacar en cualquier momento. En cualquier momento pueden aparecer los gorilas. Son enormes. Miren casi dos metros y medio y pesan más de 200 kilos. Ojalá que no aparezcan. Después de varias horas abriendo camino en la selva y cuando pensábamos que no los íbamos a encontrar, aparecieron. Aparecieron, aparecieron. Ahí está. Ahí tienen silencio. Acá no hay escaleras. Y el camino lo tenés que improvisar como puedas. Y después de casi siete horas, los encontramos, mirá. Estar a centímetros es intimidante. Al principio fueron indiferentes, pero todo se complicó cuando, sin darnos cuenta, nos acercamos a las crías. Tenés que quedarte muy quieto y hacer como que no los ves. ¿Lo ven? Atrás mío está a dos metros. Si llega a venir, avísen. Los espaldas plateadas son los machos dominantes y nos están advirtiendo para que no sigamos. Pero esto lo vamos a sufrir juntos la próxima semana. Estar a centímetros de los gorilas es emocionante, pero también da pánico. Más, sabiendo que de un solo golpe te podrían romper todos los huesos y esta no sería la primera vez. Eugenio, mirá lo que aprendí a hacer con la varita. Pero qué haces ridículo vestido así. Aproveché el corte para ir a ponerme entre casa. Pero no estamos en el corte, es más, nos estamos por ir de viaje. Ah, entonces me voy a arreglar y vuelvo que no quiero ser menos. Sos menos. Con cambiarte no vas a lograr nada. Y sin ofender, aunque seas el único hombre de todo el planeta, vas a seguir siendo menos. El único hombre de todo el planeta. Qué buena idea, Eugenio, acompáñame. ¿A dónde? A una isla donde no hay hombres. ¡Listo, chicas, llegamos! ¡Y las mujeres! Pero, Culini, esta no es una isla llena de mujeres. Es Isla Mujeres. Ah, entonces volvamos. Pero que volvamos ni volvamos. Vení, seguime, que esta isla es alucinante. Vamos. ¿Viste que te dije que valía la pena quedarse? Tenés razón. No hay mujeres, pero esta isla es una belleza. Volvamos. ¡Vamos! Eugenio, esta varita está buenísima. La verdad que sí, pero se la tenés que devolver ya mismo al mago Emanuel. Se la voy a devolver, pero ¿qué te parece? Si primero nos hacemos millonarios, después se la llevo. Y la verdad, no es mala idea. En algunos minutos vamos a conocer las misteriosas pruebas Rapanui. Disculpen, el mago Emanuel. No la atiendas, Eugenio. Primero hagámonos millonarios. Tenés razón. En algunos minutos seguimos con mucho, pero muchísimo más MDQ para todo el mundo. Canal 79. Todo el tiempo, las 24 horas. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Seguime! ¡Vení Eugenio! ¡Seguime! Pero pará un cachito, no le dije el cartel. ¡No le des bola! ¡Vení Eugenio! ¡Vení Eugenio! ¡Vení Eugenio! Es un verdadero mundo subterráneo. Algunas son fáciles de encontrar y otras casi imposible como esta, la increíble cueva de las dos ventanas. Como la lava volcánica corta como si fuesen cuchillas, para no salir hechos flecos, tenés que entrar caminando a marcha atrás, como los cangrejos. Ahora vas a ver por qué se llama la cueva de las dos ventanas, aunque se podría llamar la Baticueva, y mientras te cuento la importancia de este lugar. Cuando la isla quedó devastada por las guerras tribales o porque fueron capturados por los esclavistas, este laberinto de cuevas se transformó en un refugio y escondite para los Rapa Nui. Esta isla tiene una historia terrible. Capturas, esclavismo, guerras tribales y hasta algunos dicen que llegaron a practicar el canibalismo. Esta es la impresionante vista de una de las ventanas, pero... Pero ¿sabés qué? Todo esto lo vemos después. Y la de Pascua, también es conocida como Tepito o Tejenúa, que significa el ombligo del mundo, y es famosa por las megalíticas esculturas que para muchos fueron talladas por seres de otro planeta. ¡Genio! Justito hablando de marcianos. Disfrutá tus últimos segundos de pobre porque nos vamos a ser millonarios. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la una! ¡Sí, sí! ¡A las dos y a las tres! ¡Sí, somos millonarios! ¡Millonarios! ¡No, salame, millonarios, económicamente! ¡Bueno! ¡Listo, hermanito! Hasta acá llegué con el tema de la varita. ¡Bueno, pero podés fallar! ¡No, el fallado sos vos! Justo. ¡Hola, Emanuel! Te pido mil disculpas en nombre de mi hermano, pero ¿sabés qué? Ahora mismo te la va a devolver. No, no, deja, deja. Hagamos, no, no te calentés. No, no te calentés. En este rato estuve buscando y encontré otra que no funciona igual, pero está buena, está buena también. No es lo mismo, no tiene algo emocional como la otra para mí, pero hagamos borrón y cuenta nueva. Dale, hagamos borrón y cuenta nueva. Dale, 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 dale. ¡Pero qué capo, Emanuel! ¡Gracias! ¿Qué dijo? Que va a ser borrón y cuenta nueva. ¡Vamos, buenísimo! ¡No, no se está borrando! Espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!